Yo soy la persona más famosa del mundo, se lo juro y como que no lo sé. Ah, nomás te conozco de TikTok, güey. ¿Más de TikTok? Pero si me sigues bien. Sí, más sí. A ver, tú dime cinco canciones mías que yo compuse, cinco canciones mías. No, nomás me sé como tres. Yo compuse la People de Peso Pluma. La People anda activa ya en Culiacán. Ah, yo compuse la dos. Con la People ya no se me ve. Y yo compuse la tres. Es ni chiste esa, güey. Te la canto cómo va. Ah, cántala. Te la canto cómo va. Cántala. Ya no estoy con la People, ya se me fueron. Ya me dejaron atrás. Así va, güey. Sale próximamente el 5 de enero de 2025.